Hola, hola amigos, hace días no les grabamos videos, pero por acá estamos de regreso y bueno, les vamos a mostrar los nuevos miembros de las familias, tenemos unos animalitos ahí que queremos que conozcan Hola amigos, ¿cómo están? Aquí con mi pelo todo loco, ¿cómo me lo ven? Está todo loco, no me lo voy a peinar Loco igual que el dueño, y yo también, llena de colochos Y bueno, ya ahorita les vamos a enseñar los animalitos que tenemos Hay un poco de desorden ahí porque estamos ordenando acá y sacando un montón de cosas viejas que hay ahí Rosendo está por acá también armando una cama que tenemos ahí porque la vamos a poner ahí A ver quién la quiere llevar, la vamos a regalar, entonces la está armando Por ahí está armando esa camita individual para ponerla en una venta ahí de algo para que alguien que la necesita la venga a traer Rosendo anda sembrando unas semillas de ayotes son, Rosendo Para ver si es que le nacen Vamos a ver si es cierto, ahí había sembrado unas Pero se habían secado porque vinieron a cortar la grama, entonces ahí se logran ver las raíces de que se había secado Pero ahí van naciendo otra vez, están bonitas Y amigos, les voy a presentar a un miembro de la familia Matías Y de mi mami y de Rosendo De la familia Matías Ajá, eso Ahorita se los traigo, amigos Se le corrió el miembro de la familia Amigos, este es un miembro de la familia Matías Es mi conejito Teddy Sí, es de mi mami Este conejito no se lo habíamos sacado Porque la verdad fue la compra muy rápida, decimos muy rápido Pero él lo tuvimos desde chiquitito, hecho una pelotita Era un bebé Sí Y miren cómo está ahora Y miren cómo lo anda de la cara, porque él lo agarra y el conejo no le gusta que a Matías lo moleste demasiado Y ahorita le voy a enseñar la pareja de él, porque tenemos otra pareja Y hoy nos llevamos una gran sorpresa, porque la había dejado ¡Ay! ¿Se mordió? ¿Lo mordió? Sí Mira, ya viste qué linda está mi ruda, Rosendo Sí Ya la ve el corpito No, pues, así amigos Hoy les voy a enseñar, porque la conejita que teníamos estaba embarazada de hace un mes Entonces hoy en la mañana Tuvimos una gran... ¿Estoy hablando? Allá al otro lado, allá al otro lado Sí, ya vimos Matías, hoy se ha peinado el pelo para el lado que no es Sí Pues amigos, les voy a enseñar, porque hoy yo me voy a hacer una sorpresa tan feliz Que ahorita mi mami le voy a ir a grabar la sorpresa Vamos, amigos, síguenos Miren amigos, aquí está el algodón La que estaba embarazada Ahí está Bueno, el algodón, ¿cómo estás? Ahí ya como la ven, está relax Y les voy a enseñar la sorpresa que nos llevamos Recién parida ¿Cómo? Recién parida, no es que está relax, está en la dieta Pues miren amigos, les vamos a enseñar la sorpresa Ahí están los conejitos Esa es la sorpresa que nos llevamos hoy Que la coneja tuvo bebés y no sabíamos Vean qué lindos Están ahí En medio de ese montón de pelos Que la coneja se los quitó de la barriguita Y nosotros decíamos que para qué se estaba quitando los pelitos de la barriguita Y era para eso Ahí hizo el nidito en una esquina Ella Ahí está ella Y ahí están los bebés, amigos No se pueden ver porque están dormidos Pero aquí están, ¿eh? Hoy nos vamos a prestar otro miembro de la familia, Matías Ey, Maya Acabo de sembrar la semilla ¿Por qué me la está rascando? Bueno, ya se presentó sola ¿Por qué la sembras ahí viendo que ahí está ella? Vean, se llama Maya Está ahí amarrada porque es un poco terrible Se va a apagar a las casas de los vecinos Ella vio lo que escondiste Y ella pensó que era un hueso Como ella esconde los huesos Pensó que vos estabas escondiendo un hueso Y ella dijo, yo lo voy a sacar ¿Y por qué? La sembró ahí viendo que ya está abierta Maya Esa es Maya Una perrita que tenemos también Nos mudamos a esta casa Y aquí tenemos espacio para tener animalitos Y bueno, hace días no grabábamos videos Pero por acá estamos Y vean que tenemos animalitos Se llama Maya la perrita Es muy traviesa Ahorita la sueltas Matías Por ratos la amarramos Porque es que se va para las otras casas Entonces La voy a soltar amigos para que vean Como ella se me trajo La Maya Ahí está Ahí está Ahí está Maya ya Mira si esto es ¿Cuánto pesa? Uy Ya está pesada ¿Sabes cuánto pesa? Casi igual que Rex Esa perra nosotros la agarramos Y estaba llenísima de pulgas Y le compramos una pastilla para pulgas Y quedó sin nada, nada, nada De nada, de nada De pulgas Don Rosendo anda limpiando las matas de banano Porque Ya casi van a estar los bananitos listos Vean, tiene tres racimos Ya hay tres racimos Bueno No sé si lograron ver ¿Cómo está? Te golpeaste ¡Ay! ¡Vaya! Te golpeaste Se ponía esta piedra y se cayó Esa piedra siempre está floja Rosendo ¿Pero cortaste la mata de banano o no? No ¿Por qué está sangrando? ¿Eso? Ay, yo sabes ¿Qué es lo que me dio miedo? Que te hubiera caído el cuchillo encima Ya no mejor Rosendo Me da miedo Pero el susto que está todo bien Mira ¿Cómo me quedó el trasero, Teddy? No, no te asociaste nada Estás bien Por ahí anda Teddy corriendo Venga, Teddy Venga, bebé Venga, bebé Venga, Teddy Venga, bebé Vean qué bonitos Nacieron los conejitos Por ahí está la mamá Se llama Algodón Algodón, venga Venga, bebé Pobrecita de jala Está re sonparida la pobre Hola Algodón Está preciosa No, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.